pues si sirenita pollito no hará una silla por ahí usted creo que aquí me espero no lo voy a traer porfa mesera cena lleva nano nano cena lleva con la avatar jajajaja pues si muchachas este ni a sirena don pollo han estado en este ambiente romántico donde se siente que respira algo diferente gracias mesera gracias esto creo que va a poner bueno pues si aquí respira el amor yo no sé si ah no las rosas son las polémicas así los lirios esto es que bonito estos lirios azulito mire nunca lo había visto para que un bonito es usted más que si va no a ver si pues si este con este olor a rosa ese arreglo tan bonito que le trajo un pollo de detalle son poco los hombres detallistas en este tiempo usted ya ya están ya están contados los hombres que son así porque el pollo nomás este entonces niña sirena qué le dijo el pollo niña sirena que hablaban tanto estábamos recordando cuando nos conocimos ah recordaron todo eso fue la sí recordamos cómo fue así según su versión y así porque ya escuchamos la de pollo y según la suya cómo fue yo le dijo usted que porque él me dijo verdad que ya pensamos que en el corazón no me manda sino que pues yo le caía bien también y le dije yo pues pero por qué no me no me fijé en alguien de edad no que me vine a fijar también le digo yo yo ya sé por qué por qué porque le gusta la carne de pollo fresco no venían bastantes bastante bicho venían es que jugaban ah en aquel tiempo cuando estaba recibe la ciber tienda guarutía aquí o si jajaja y de todos los que venían pues solo me caía bien ese le quedaba yendo a usted si y este quien le dijo a quien que primero que había algo ahí de gustarse o nomás con la mirada empezó todo no no pues él se iba a las doce a las doce de la noche era el último en irse con un amigo con un amigo siempre pero siempre a veces él siempre me metía por la puerta de atrás y cuando venía a ver ya estaba en la maca a la par suya no en la maca a la otra ellos estaban jugando ajá él estaba adentro ay ay entonces ahí también comencé a sospechar que quería algo que le gustaba a usted algo ahí y entonces quien rompió el hielo y quien dijo mira me gustas entonces lo digo yo lo decido entonces este un día este bueno como siempre acostumbran verdad que a veces estas hipotas no es porque porque quieran algo algún noviazgo ni nada sino que este costumbre de a veces de que si alguien está sentado pero como él me gustaba a mí él estaba sentado y yo me senté en la maca usted fue fue la yo me le la muse con todo como tigresa como una favorita así es nada quizás no es como no es tigresa o así son las tigres no las chitas son así va así que mujeres si a alguien le le interesa así que y si esa persona no no le pero a veces funciona y a veces no va a veces puede ir despreciada no porque usted notó el interés del pollo si y eso es la esa es la pauta más que todo para empezar si porque él solo él todos afuera y él adentro sentado en la mesa o sea que él como siempre como pollito comprado es lo que estaba hablando con pollo de que pollo es un poco un poco tímido callado yo siempre he sido así siempre he sido callado quizás porque este he sido este porque era mayor me daba pena a mí de lanzarme todo eso pero en ese momento perdí la pena se le fue la pena y entonces pero ahí que fue lo que pasó en la conversación no se sentó y me senté yo disculpen me senté y pues después no hubo nada solo me levanté o sea que no no se dijeron nada en ese momento en ese momento nada ni me tocó la mano ni nada es que estés lento pollo pero era hijo en aquel tiempo era ah bueno ahora ya no ahora no en aquel tiempo no mataba cucarachas en aquel tiempo no mataba nada nada ahora sí cucaracha sapo y entonces niña sirena este después que pasó eso que usted sentó ahí y algo y toda la cosa con los días este después se volvía a sentar y me le volvía a sentar yo en la maca entonces ya sí ya él me jaló y me besó ah o sea que yo solo fue nada que me gustaba pollo nada de eso o sea que ahí ya ya mató cucarachas entonces y ya después este era cuando vos venías yo esa vez eran las 12 de la noche o la una era o sea este no andamos por ahí no porque tengo la carta ahí adentro y entonces este ¿cómo? preguntarle a alguien a ella ajá y yo traté de ocultar eso de que nadie se diera cuenta yo me acuerdo que tenías miedo por tus hijas porque tenías miedo que te dijeran mami pero porque está con un bicho buscas a alguien de su edad o mire la va a lastimar o cosas así me acuerdo que si era por eso que en el tiempo estaba la selena aquí y vos no no querías aceptar yo estaba con vos allá en Ogurde estaba trabajando ajá ya le dije que se busque quien le preste de frente pues sí estaba en Ogurde ajá y este y me acuerdo que estaba con un poquito de miedo usted y no quería decirle y a mí me había llegado la pista solo me decían así uno de los muchachos que llega ahí está con la o sea que son algo ya pues me decían yo no imaginaba la verdad que podía haber sido el pollo no imaginaba lo que le dicen amigo de él que está en Estados Unidos por si vio su video le dicen la chimada a él Eber Eber igual a él pero le dicen chimada de apodo le dicen así va entonces dice que él él comenzó a sospechar porque todito se iban y solo él se quedaba entonces no sabía pero empezó a sospechar ah bueno bueno entonces bonita historia o sea que de un solo a besarla a besarla y quizás un poquito más va no esa vez no va ya costó costó porque es cierto que me le lanzé pero como él era tímido pues sí pero te le lanzaste sentarte a la par de él pero de ahí no el que lanzó en realidad fue él sí él se iba solo me besó y siempre lo sentábamos juntos en una maca y en la misma me besaba y se iba a la una a las doce de la noche se iba para su casa y en la trece pasó un buen tiempo hasta que un día pues decidió quedarse se quedó aquí a dormir y ya después se quedaba todas las noches o sea le gustó quedarse a dormir digo yo acá si se iba se iba a las cinco de la mañana así yo me acuerdo que se quedaba dormido aquí pero tempranito se iba para la casa como quien dice para que nadie supe que sepa que me he quedado ahí a dormir y a veces me venía diciendo fíjate como César el esposo de tía Lidia se levantaba temprano porque iba a trabajar a cara sucia entonces me decía él fíjate que me vio César fíjate que me vio César y ya le va a decir a tu tía Lidia él tenía tenía como miedita y pena que estaba fuego al principio a los días me dijo me dijo la tía Lidia y vos me dijo pero ella así mira que me pone que vos estás con el bicho y a dónde se queda no sé a dónde se queda y cuando vos me descubriste que vos no hay a dónde meterlo pero ni modo el amor que estábamos hablando temprano ahí con los bichos del canal de que muchos dicen que para el amor no hay edad y este bueno usted qué piensa de eso niña Sirena pues es cierto les voy a dar un consejo también a las amigas yo tengo amigas ahorita de que son mayores de edad y los esposos son jóvenes pero ellos dicen que son felices entonces porque ya porque ya conocen hijos verdad a veces porque ya tal vez han tenido un hijo aunque sea jóvenes pero conocen su sangre pues y este y también pues ellas también han tenido sus hijos en este caso pues ahí sí me hice algo malo yo porque ellos están jóvenes chuchos y pues yo ya no puedo tener hijos pues sí pero eso no es impedimento porque pollitos venden en cualquier lado en los como se llaman pollos en los agroservicios ahí viene un montón de pollitos entonces yo creo que no quién pues ya vieron el cuarto sí entonces tráeme la cartera por favor ahí está arriba en la la gaveta de arriba allá ya le pagaron entonces ah bueno pues sí este hay pollitos hija hay pollitos o sea que eso no bueno sí porque pollo está joven y tiene derecho a tener sus hijos eso ya no lo podemos negar algún día él va a querer formar un hogar con una persona que le pueda hijo porque lo tuyo no es enfermedad sino que por la edad y después o sea vos ya te habías operado de todas maneras ya estabas ya estabas catrada así estabas realizada ya definitivamente usted dijo ya no voy a tener nosotros bueno mi idea era o sea lo que yo quería era pues bueno no quiero que lo tomen a mal mis amigos porque ambos tengo amigos y amigos pero mi idea era no tener esto así sentirme bien bajo de agua quizás al principio fue ratos de alivian este ratos de alivian y tener a alguien que que querer que me quiera pero nada formal eso fue eso fue lo que vos querías al principio pero como el amor se daba y entonces ya después no se puede evitar aunque aunque ya uno diga en que me he metido pero ya pase pase a mi si me trae por favor en un vaso por favor pues si entonces uno hasta después se queda se queda pensando en que me metí en que me metí que hice pero ya es muy tarde va porque ya el corazón ya está bueno el corazón la mente lo que sea con lo que se quiera cuando alguien comete un incendio así les pasa fíjate si si es que es un errorcito de un segundo en un abrir y cerrar de ojos ya hizo uno el error y ya está ya está ya está hecho y eso es lo que le harina la vida a uno porque chuchos es que esto es que esto es perro venga 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 pues si este es que esto es mucho pues si este ya es demasiado tarde ya cuando uno viene acá a recapacitar ya no se puede hacer nada y como dijo la güey no se puede no se puede no se puede no se puede entonces ya es tarde pero bueno muchachos lo que a mi me interesa no tanto el romanticismo sino escuchar la pizza muchachos yo quiero pizza este dos pollos ustedes esperen ya me cuenta dos pollos ya me cuenta